Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y yo estoy aquí para haceros un vídeo rápido sobre una noticia que he estado esperando a que se actualizara del todo y es que con el aniversario de Shadowverse van a hacernos muchos regalitos lo primero que podemos ver es que todas las misiones que hagamos entre hoy y el día 14 van a estar duplicadas del premio por lo tanto es el mejor momento que tenemos para ganar monedas aquí tenemos la lista de todo lo que nos van a dar y hay verdaderas preciosidades como por ejemplo tener dos packs por las victorias de Rankeds aparte de que puedes llegar a ganar 120 monedas como he estado diciendo yo en algunas de las misiones que me han tocado ¿Por qué ha sido esto? porque es muy repentino la nueva expansión de Wonderland y aparte quieren celebrar con nosotros su aniversario esto nos va a servir para ganar un montonazo de monedas y os recomiendo que no compréis ningún sobre porque se viene una aberración aparte a partir del día 13 vamos a tener otro premio sabéis que 3Games es una empresa que le encanta regalar cosas no sé como demonios ganan dinero pero no me parece el modelo de negocio apropiado y a partir del día 13 durante 10 días nos van a regalar 5 sobres de cada expansión cada día o sea, primer día vamos a tener 5 sobres del pack estándar de toda la vida es el pack que más cartas tiene por lo tanto nunca viene mal sobre todo para los nuevos jugadores el segundo día vamos a tener de Darnes el tercer día vamos a tener 3 tickets de Take 2 recordemos que los tickets de Take 2 son de las cosas más caras porque valen 150 monedas y un sobre vale 100 y así consecutivamente hasta los 10 días ganando un total de 40 sobres además de 6 tickets de Take 2 es una verdadera variedad 40 sobres, recordemos que 40 sobres son muchos sobres 40 sobres hablando en dinero pues tengamos que cogiendo la oferta de más dinero va más o menos a un sobre cada euro nos están ahorrando 40 euros y si compráramos en pequeños packs más pequeños pues sería a lo mejor 50 euros que nos están regalando más aún que con la nueva expansión sabéis que siempre regalan muchos sobres esto para mí me viene estupendo porque tengo todas las cartas de las primeras ediciones lo que no tengo son muchas copias de todas las legendarias porque soy humano pero viene muy bien para tener villales y para craftearnos los mazos que vayan a venir al instante prácticamente aún así os recomiendo no gastaros el dinero como estoy diciendo yo que ya llevo ahorrados unos 2200 monedas y así pues os hacéis con toda la edición del tirón y nada, este es el vídeo rápido que tengo para hoy porque he tenido unos días un poco moviditos y espero que ya mañana haga un vídeo más largo explicando el spoiler que ha salido de World of Land Dreams que es la nueva expansión que va a salir y esto es todo hasta luego, hasta otra